la tarea de buscar a esas personas que nos ayudarán a ayudar. Sí, usted sabe que cuando se dio lo del terremoto, hicimos toda la ayuda a través del reverendo José Landa Verde, a quien ayudamos con dinero para el transporte y con el movimiento de víveres. El padre, el reverendo José Landa Verde de la misión Fe Vida y Esperanza, desde aquí, desde Chicago, nos invitó, fuimos a la repartición de estos camiones pesados, trailers repletos de ayuda para la gente en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Morelos, en Puebla, en fin. Y para nosotros no fue tan complicado lo de Oaxaca cuando ustedes donaron 26 mil dólares, porque ahí está el padre Alejandro Solalinde y lo conocemos. Pero tuve que recurrir a mi familia, tuve que recorrer a mis conocidos para encontrar en Sonora y Sinaloa esas fuentes, esos canales confiables para ver cómo ayudamos allá a nuestros hermanos en desgracia. Y le agradezco a la profesora Marta Leticia Trasviña Siqueiros, supervisora de educación primaria de la zona 84 en el Carrizo, Sinaloa, que haya tenido la amabilidad de escuchar a este servidor, de contarme de primera mano lo que está ocurriendo. Y hoy la saludo en vivo y en directo vía telefónica a través de este espacio Sin Censura. Profe Leti, ¿cómo le va? Hola, muy buen día, muy bien, gracias a Dios a usted. Pues aquí andamos queriendo ayudar, le agradezco su paciencia, sé que tiene rato esperando en línea, pero creo que es importantísimo que nos cuente, que nos cuente cómo están las cosas allá en esa zona en donde usted vive, porque lo decía, se ven impresionantes las imágenes de los mochis, se ven impresionantes las imágenes en Culiacán, pero esas son zonas urbanas. Y tengo entendido que usted tiene, bajo su supervisión, escuelas en zonas, qué digo, pobres, en la miseria, y que han quedado peor porque se perdió todo. ¿Me quiere contar cuál es la situación y qué son las zonas, cuáles son las zonas que usted supervisa? Claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, pues agradecerle la intención de ayudar, porque la verdad ahorita cualquier tipo de ayuda es muy importante. De hecho, mi zona escolar se encuentra enclavada en la región de El Carrizo, el nombre oficial es Villa Gustavo Díaz Ordaz, pero tengo nada más dos escuelas ahí en la cabecera y tengo nueve escuelas en comunidades rurales, que como usted ya lo estaba diciendo, son comunidades marginadas, donde se concentra población económicamente muy desfavorecida, que podríamos decir ya eran damnificados de alguna manera por la vida y en esos momentos perdieron lo poquito que tenían. En una de las comunidades el agua llegó hasta los dos metros, un poquito más de los dos metros, tapó todos los techos de las casas. La escuela quedó pues completamente sin nada, el agua se llegó todo. En esas escuelas se proporciona alimento a los niños y el área de la cocina, del comedor, todos los muebles se perdieron, todos los enseres de cocina. Realmente dar un recorrido y ver con los propios ojos los pocos muebles que tenía la gente, amontonados en la calle, la ropa, todo mezclado en el lodo, realmente es una impresión muy fuerte para cualquier persona. Por eso es que yo empecé con mis amigos, mi casa, que es su casa, la de un guasave, empecé con mis amistades a recoger ropa, un poco de víveres para poder llevar, porque es imposible ver eso sin... y quedarse con los brazos cruzados. Oiga, profe, ¿en qué zonas, de qué comunidades estamos hablando? Porque me decía, si bien recuerdo que hay algunas incluso que quedaron incomunicadas. Sí, mire, la más afectada de todas se llama Los Musos. Esa comunidad, la gente estuvo un día completo sin agua y sin alimentos porque no podían acceder a esa comunidad. Se estaban esperando helicópteros para poder recoger a las personas de los techos de sus casas. El camino completamente accesible, todo inundado. Yo considero que es la comunidad más afectada. También pertenecen a misión escolar Jaguara II, que también tiene serios daños. Estuvo inundado Jaguara II, en menor proporción de agua, pero también con muchas pérdidas materiales. Bendito Dios, en esta región no hubo pérdidas humanas. También hay una comunidad que se llama Parajes, Elegido Dolores Hidalgo, Enigio Ruiz. El Benadillo, son las comunidades que pertenecen a misión escolar y que todas en general han tenido serios problemas en esta desgracia que ha acontecido en esta parte. Yo le preguntaba si la ayuda, si es que está llegando, va a ser suficiente y que necesitaban. ¿Cómo desde el extranjero nosotros como mexicanos podemos decir presente para ustedes, los que están sufriendo los embates de la Madre Naturaleza? Sé que usted se ha organizado con familiares, con amigos, pero pues es muy poquito, vamos a ser sinceros, aunque cada granito de arena cuenta, es muy poquito lo que se puede hacer así ante la magnitud de esta tragedia. ¿En qué podemos ayudar desde su visión? ¿Y están recibiendo la ayuda necesaria? Mire, como es tan grande la magnitud del problema, realmente no alcanza a ver ser ayuda. Sí ha empezado a subir ayuda por parte del gobierno, por parte de vecinos, por gente como yo, que como usted dice, es un granito de arena en un mar de necesidades. Yo creo que la ayuda que está llegando, aunque es mucha, no ha sido suficiente. La gente lo que más necesita son alimentos, agua, se recuperaron un poco de enseres para su casa, serían colchones, no sé, lo más indispensable para que la gente pueda sobrevivir, ropa. Profe, estamos platicando con la profesora Marta Leticia Trasviña Siqueiro, supervisora de educación primaria de la zona 84 en el Carrizo, Sinaloa, que con lo que puede, y estoy tratando de mandarle a mis compañeros algunas de las fotografías que me ha hecho llegar, profe, con lo que puede, está ayudando a través de familiares y amigos a los damnificados. Déjeme preguntarle, profesora, estamos platicando en vivo y en directo con ella, de la totalidad de sus alumnos, de la totalidad de las familias, de las escuelas que usted supervisa, ¿son 100% damnificados? ¿Cuántas personas usted supervisa? ¿Cuántos alumnos tienen estas escuelas bajo su supervisión? Para que nos demos cuenta de la magnitud, y eso que estamos hablando nada más de su zona. Estamos hablando de un cacahuatito en medio de todo esto que está pasando entre Sonora y Sinaloa. Sí, somos una parte muy pequeña. A mi cargo tenemos aproximadamente 900 alumnos. De esos 900, yo podría decirle que un 90-95% está afectado. De hecho, la mayoría de ellos se quedó hasta sin útiles escolares. Me decía una de las directoras de que había acudido en la primera oportunidad a verlos y que los niños llorando porque sin mochilas, sin cuadernos. Y ya ve lo que significa una mochila para un niño de una comunidad, ¿no? Tienen pocas oportunidades de estrenar y generalmente estrenan mochilas al inicio del ciclo escolar. Entonces la valoran mucho, llorando por sus mochilas, por sus cuadernos. Pues han perdido todo, incluido por las cuestiones escolares. ¿Cómo le hacemos, profe? ¿Qué se le ocurre que podamos hacer? Recaudar dinero acá y llevarnos el dinero para allá. Yo le decía, lo único que no voy a hacer es canalizarlo a través del gobierno. Ellos entenderán por qué. Y además, usted me conoce. Usted conoce a mi familia. A mí me gustan las cuentas claras y el chocolate espeso. Así que, ¿cómo le hacemos? Mire, ya no sé qué sea lo más fácil para ustedes. Este, ha habido de varios lugares han estado mandando, enviando víveres, ropa. El dinero también nunca cae mal. Este, yo agradezco infinitamente la confianza que me están teniendo para poder ser un, una vía, un enlace para llegar ustedes a esta gente. No sé, en caso de que fuera dinero, pues nosotros veríamos la manera de cómo hacerla llegar exactamente a las personas que lo necesitan. Y de la manera traducida en esos objetos o en esas prioridades que ellos están requiriendo en estos momentos. Yo agradezco muchísimo la confianza que se me está dando y tenga la plena seguridad porque las cosas se van a hacer, como usted dice, 100% transparentes. Que la gente sepa dónde quede ese dinero que puedan aportar. Sé que, y lo platicábamos el fin de semana, que tuvimos la oportunidad de charlar largo y tendido, profe. Que sí, la emergencia es ahorita, pero que la emergencia no se va a ir cuando se seque el lodo, cuando baje el agua. Esto va a tener impactos a mediano y si no es que a largo plazo, sobre todo en esas familias que lo perdieron todo. Lo digo para que nuestra gente entienda que no es nada más hoy o mañana, sino lo que se viene. Bueno, no vamos tan lejos. Los damnificados por los terremotos de hace un año todavía están pidiendo, levantando la mano para recibir ayuda del gobierno y no hemos podido acabar con esa labor. Estamos claros de que esto va para largo de lo que usted ve, ¿verdad? Porque se necesitará también limpiar o reconstruir las escuelas que se vieron afectadas. Así es, sí, son dos cosas. Atenderlo inmediato en estos momentos, que son las necesidades hasta de alimentación, porque pues hay gente que perdió todos sus muebles y no tiene ni dónde cocinar algo. Y también esa otra parte, que es el inicio de la reconstrucción de los hogares, de la reconstrucción de esos ambientes familiares para que puedan vivir de una manera, pues si no cómoda, al menos con lo necesario. Y que va, como usted lo dice, no es inmediato, es a mediano y a largo plazo. Podrá haber familias que se recuperen más rápido que otras, pero la ayuda se va a estar ocupando durante muchísimo tiempo. Y como hablábamos hace rato también, la ayuda que está llegando no es suficiente porque la magnitud de lo que sucedió es enorme. Entonces, esta ayuda, estos flujos que pudieran seguir llegando, pues no sé, sería muy aventurado decir, lo vamos a solucionar en seis meses, en un año, ¿no? Va a haber personas, a haber familias que van a tardar varios años en recuperarse. Pues yo le mando un abrazo, profe, y si me permite, la voy a seguir molestando en el transcurso de estos días para informarle de cómo va esto. Entiendo de las complicaciones, porque en nuestro país es un dolor de cabeza para permitir el paso de un trailer cargado de alimentos o cargado menos de ropa, porque la ropa usada no es permitida por cuestiones sanitarias, nos dicen. Pero permítame estarla molestando y con mucho gusto seguimos compartiendo aquí en Sin Censura más detalles. Le pido que nos mantenga al tanto de cuántas familias usted puede contabilizar y cuál es la gran necesidad, si son útiles escolares, si es ropita. A ver cómo le hacemos, pero que sepa, se lo dije el fin de semana y se lo reitero aquí en vivo y en directo, que sepan que no están solos, profe. Se lo agradezco mucho y sobre todo yo quiero ayudar, pero mi capacidad pues no llega a mucho, ¿no? Y yo por eso agradezco infinitamente la buena intención de ayudar de su parte, de su equipo y la verdad no me molesta. Para mí es un placer y es un honor, como le dije hace rato, poder seguir el enlace entre la ayuda que pueden dar ustedes y la gente que tanto está necesitando de una mano amiga. Y le agradezco muchísimo, sobre todo el sentir eso de que la gente no está sola, de que estamos juntos y yo creo que eso es lo que más ha permeado en esa circunstancia, que los mismos vecinos estando damnificados le están dando la ayuda, la mano, al que más lo necesita. Le mando mi corazón, profe, en un abrazo muy sincero, muy fuerte y quedemos al pendiente pues. Igualmente, que Dios los bendiga. Gracias, es la profesora, la profesora Marta Leticia Trasviña Siqueiro, supervisora de educación primaria de la zona 84, allá en el Carrizo Sinaloa, dándonos una actualización de esta emergencia. Por eso me encabrona, ¿sabe? Le voy a explicar por qué mi malestar cuando Enrique Peña Nieto estaba con la gaviota apapachando a los actores y actrices, entre ellos Ignacio López Tarso, con lo que iniciamos el programa. Porque mientras la gente está damnificada, mientras la gente está con el Jesús en la boca, mientras la gente está luchando para no morir ahogada, para que no la arrastre el río, estos cabrones, en lo superfluo y lo frívolo. Y muchos dirán, ¿para qué quieres al presidente si no va a solucionar nada? No, claro que el presidente debe de estar ahí. ¿Para cuándo irá a Sinaloa o a Sonora? ¿O ya de plano le vale madres? Ahorita está en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Yo sé que es importante, pero es más importante su gente. ¿O será que es gente pobre, es gente de a pie y no merece la visita del presidente en medio de esta catástrofe? Yo exagero, Toño, cuando pido que el presidente se arremangue la camisa y se vaya a las zonas devastadas, a las zonas de desastre en Sonora y Sinaloa, o a menos que sea demasiado exigente o demasiado amarillista. Ya sabes lo que nos dicen, ¿no? Nótese mi sarcasmo. No, pero es que no podemos esperar nada de este presidente, ya te lo había dicho yo. O sea, lo sabe la gente, ya no podemos esperar nada de ellos. Es un presidente que se reúne con actores y actrices del régimen, aparte, actores y actrices del régimen, y que todos le dicen, ¡ay, muy buen trabajo, señor presidente! Lo hizo usted muy bien. Nos dio mucho trabajo aquí en Televisa. ¡Ojo! En Televisa. Se va también y se reúne con los priistas en su estado natal, en el Estado de México, y todos jiji, jojo, todo el mundo le aplaude, y todo el mundo, el mismo gobernador, su primo, el primazo, Alfredo del Mazo, le dice, pero a quien más le quiero dar la bienvenida es a mi primo Enrique Peña Nieto. Y ahora, qué feliz, usando ese avión presidencial y todo su séquito real, porque eso es lo que es un séquito real mexicano, se lo llevan a Nueva York y están aquí en Nueva York para la Asamblea de Naciones Unidas. No podemos esperar ya nada de este tipo. Yo le digo, yo espero más de las nuevas autoridades y espero que usted, así como nosotros, lo denuncie una y otra vez para que enfrente a la justicia. Eso es lo que necesitamos, que Enrique Peña Nieto enfrente a la justicia. Y muchas personas dirán, ¿y por qué no viene Andrés Manuel si estaba en Sonora? ¡Ojo! Si Andrés Manuel va, se mete en camisa de once varas e interfiere con el gobierno actual. No es el presidente en funciones, es el presidente electo. Y por más solidaridad que pueda llevar Andrés Manuel con su visita, le toca a Enrique Peña Nieto. Pero exijámosle hasta el último día. Yo sé, Toño, que no podemos esperar mucho. Yo sé que nos ha dado una y otra vez cachetadas de desprecio y de abandono Enrique Peña Nieto. Una y otra vez nos han demostrado que a ellos les vale pito el pobre. Pero no dejemos de exigirle hasta que se vaya. Y no dejemos de exigirle a todos, a la clase política, que se sirve con la cuchara grande y que tristemente es la clase política a la que le sigue aplaudiendo mucha gente. Me estabas contando, Toño, que tenemos imágenes de unos diputados de Sinaloa, ¿no? Bueno, diputados de Sinaloa, ya las tiene don David y ya las está subiendo, son fotografías de los diputados que estaban en una cena de gala en Mazatlán mientras ocurrían estas inundaciones, mientras cientos de miles de personas se estaban literalmente ahogando. A ver, cuéntame, Toño, porque ya me echaste a perder el café de la mañana, con todo el respeto lo digo, ya sabes. Mira, es una noticia que comparte SinEmbargo.mx, una cena de gala este fin de semana ahí en Mazatlán, es un puerto muy bonito, pero pues evidentemente Mazatlán, Sinaloa, todo Sinaloa está enfrentando serios problemas. Te la acabo de mandar al chat por si quieres compartir con nuestros compañeros de SinEmbargo. ¿La leo? Sí, adelante, adelante. SinEmbargo.mx, este medio independiente que hace lo que no hacen muchos otros medios a los chayoteros y corporativos, reporta que los diputados disfrutaron cena de gala en Mazatlán mientras miles sufrían lluvias e inundaciones. Le voy a leer parte de lo que precisamente publica este medio independiente. Es el colmo de los colmos, es el colmo de la insensibilidad. A la cena de gala no se permitió el acceso a los medios, sin embargo, desde afuera del recinto se pudo constatar que se instaló un lujoso mobiliario para recibir a los diputados, mientras los camiones descargaban vinos para la celebración. Al lugar llegaron vehículos de lujo, así como seis autobuses y cinco camionetas tipo van turísticas y un grupo versátil amenizó la cena. Todo ello se llevaba a cabo mientras miles de ciudadanos libraban las torrenciales aguaceros en al menos diez municipios de Sinaloa y a la par de que la sociedad civil e instituciones privadas comenzaban a reunir víveres para los afectados. Víctor Godoy Angulo, líder del Congreso allá en Sinaloa, rechazó que se haya actuado con insensibilidad en este caso y dijo que la COPECOL es un encuentro que año, cada año reúne a diputados y a personal de los congresos locales. Desafortunadamente, añadió el diputado priista, la asamblea a la que asistieron cientos de legisladores se empató con un fenómeno natural que nadie esperaba. No, pues, en ese caso, aplaudamos también a aquellos que cenaban mientras eran desaparecidos los 43 normalistas de Yotzinapa. Seguramente te acuerdas, Tony. Es que, vamos, voy a irme directamente al caso. Si se empata, señor diputado priista, pues, en ese momento dice, ¿sabes qué? Estos camiones que estamos usando para traer vino, los usamos para llevarles víveres a nuestros constituyentes, a la gente que votó por nosotros, a la gente de Sinaloa, a los pobladores de Sinaloa, para ayudarlos. Nosotros, en lugar de ponernos nuestro smoking como si fuéramos viles pingüinos estúpidos, vamos, nos remangamos y les vamos a echar la mano. No nos ponemos ahí a disfrutar de la noche porque ya es algo que ya habíamos quedado. No. Esa es la insensibilidad. Es ridículo. ¿De qué partido es, Vicente? Tú lo acabas de decir. ¿De qué partido es el coordinador este? El que se va a ir a la... Del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Pues sí, por eso te digo, se va a ir a la... con la propuesta de Ana Gabriela Guevara, la diputada federal del Partido del Trabajo, que les va a prohibir que se conviertan o que sigan siendo el tricolor por utilizar los colores en secuencia de la bandera mexicana. Que así sea y que sea pronto. No, yo lo reafirmo. Se lo voy a insistir yo aquí a usted, público consentidor, y a México. Yo no quiero que le cambien los colores de la bandera. Yo quiero que se larguen. Quiero que ya se acabe ese partido, de verdad. Que se acabe el PRI de una vez por todas. Mientras en una parte de Sinaloa miles sufrían por la devastación de las lluvias e inundaciones, diputados de varios estados del país disfrutaban la noche del viernes de una cena de gala frente al mar de Mazatlán, luego de la reunión anual de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL. La COPECOL celebró su encuentro en el Centro de Convenciones de Mazatlán, en la que participaron 370 diputados locales de 28 estados. Luego los legisladores se trasladaron a la Quinta Echegurén, un lugar privado y exclusivo en la zona antigua del Paseo Costero, para una cena de carácter privado y solventada con recursos del Congreso de Sinaloa. La Conferencia Permanente de Congresos Locales se calcula que cueste al Poder Legislativo del Estado unos 5 millones de pesos. Trascendió que varios legisladores por congruencia, ojo eh, hay que sacar esa lista, no asistieron a la reunión en solidaridad con los damnificados. A la cena de gala no se permitió el acceso a los medios, sin embargo, desde afuera del recinto, el periódico y los colegas de Noroeste pudieron constatar que se instaló un lujoso mobiliario para recibir a los diputados, mientras de camiones descargaban vinos para la celebración. Al lugar llegaron vehículos de lujo, así como 6 autobuses y 5 camionetas tipo van turísticas, y un grupo versátil amenizó la fiesta. Todo ello se llevaba a cabo mientras miles libraban las torrenciales aguaceros en al menos 10 municipios de Sinaloa, y mientras la sociedad civil e instituciones privadas comenzaban a reunir víveres para los miles de afectados. Esa noche, en un discurso de clausura difundido por el Congreso del Estado, el diputado Leopoldo Domínguez González, presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, hizo referencia a la tormenta que había azotado a la entidad. Dijo, Luego de agradecer la hospitalidad sinaloense, a pesar de la contingencia climatológica por la que atraviesa, se atraviesa en la zona centro-norte, señaló que aproximan tiempos inéditos en materia política, y desde este órgano que agrupa a los congresos de todas las entidades del país, se manda un mensaje de apertura al diálogo, de reflexión en beneficio de los comunicados. Y dicen, No fue banquete ni pachanga, Víctor Godoy Angulo, líder del Congreso en el Estado de Sinaloa, defendió la realización del evento. Nada más confirmame, Toño, por favor. Si es priista este cabrón, luego no vayan. Víctor Godoy Angulo, líder del Congreso en Sinaloa. No, por si no es priista, pues hay que decirlo con todas sus letras. El presidente de la Junta de Coordinación Política rechazó que se haya actuado con insensibilidad en este caso, y dijo que la COPECOL es un encuentro que año con año reúne a diputados y personal de los congresos locales y que ya estaba programada con todos los servicios reservados y pagados. ¿Y? ¿Y? ¿Sí es? ¿Esta le quieres que David ponga la...? A ver, vamos a ver. Ya me lo encontró Toño. Que ponga, por favor, la imagen de este personaje. Ahí lo ve en pantalla. Este... Perdón. Perdón, don Víctor Godoy Angulo. Mótese mi sarcasmo. Este hijo de la chingada. Dice que no fue banquete ni pachanga. Y que, pues ya, estaba todo pagado, pues había que chupar, cabrón. Dice, esto ya tenía prácticamente más de tres meses programado. Era un compromiso que ya habíamos hecho con la COPECOL, de que la sede fuera el puerto de Mazatlán, con la intención de generar más turismo en Mazatlán, que en otras entidades conocieran el Estado. ¿Saben qué? Lo digo porque es priista. Precisamente por eso perdieron brutalmente el pasado primero de julio. Por estas declaraciones. El diputado priista añadió que la asamblea a la que asistieron cientos de legisladores se empató con un fenómeno natural que nadie esperaba. No, cabrón, pues igual que cuando te tiembla la tierra, digamos que lo vayas a pronosticar. Como anfitriones teníamos que atender a la gente. Sacar adelante el evento. La reseña de lo que se ha venido haciendo con la COPECOL en estos 13 años. Es la primera vez que esto se hace en Sinaloa, dijo. También, además cobarde, dijo desconocer el monto exacto de lo que costó la organización de COPECOL, pero fueron muy prudentes en los gastos. Reiteró que no se podía cancelar ese evento, como ocurrió con otras instituciones, porque incluso muchos de los invitados ya se encontraban en el puerto de Mazatlán. Sí, cabrón, pero esos invitados seguramente no se hubieran encabronado si les dicen, oye, cabrón, pues la gente se nos está ahogando, traen el agua hasta el cuello, no podemos celebrar por congruencia, por sensibilidad, por solidaridad. Tantita madre, señores, tantita madre, por favor. Y esto lo van a decir los medios corporativos, esto lo van a decir los chayoteros. Por eso creo que somos importantes aquí en Sin Censura, para destaparles, para quitarles la cobija a estos cabrones y que queden desnudados ante la opinión pública. Rubén Rocha Moya, senador de Morena por Sinaloa, se pronunció sobre el banquete y dijo que todos los privilegios de los diputados y servidores públicos en general deben terminar. No están en la austeridad republicana en la que estamos nosotros. Esos gastos no deben pasar más en la Cámara de Diputados ni en la de senadores. Todos los privilegios y todos los dispendios, todos los excesos, todo, todo eso debe terminar, dijo. El senador por Morena, por Sinaloa, sostuvo desde que ellos rindieron protesta como senadores, ya han aplicado la política de austeridad. Sin embargo, esto debe ser replicado por todos los gobiernos y cámaras en el país. Bueno, pues yo pregunto, ¿y qué hacemos? Les aplaudimos a estos diputados que estaban en la fiesta en Mazatlán, mientras se desbordaban los ríos, mientras se caían los caminos, mientras entraba el agua a las casas de nuestra gente. Ya, ya me la chingan, ya me echaron a perder el desayuno. Nótese mi sarcasmo. Espero que al que se le haya echado a perder el desayuno es a usted, sobre todo si es sinaloense. Si usted nos está viendo y escuchando en Sinaloa, necesita activarse. ¿Y sabe por qué hacen estas chingaderas los políticos? La clase política que no entiende lo que no entiende, porque el pueblo se los ha permitido. Ojalá que les pasen factura a estos diputados que sabiendo lo que estaba pasando en los pueblos, en las ciudades de Sinaloa, se fueron a bailar, se fueron a chupar y se fueron a atender a los distinguidos visitantes de la COPECOL. ¿Tenemos? ¿Ya? Ah, bueno. ¿Saben qué?